Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer, eras mi novio y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer cuando dormido, soñabas en mi regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer, eras mi novio y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer cuando dormido, soñabas en mi regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video